Anuel admitió en redes sociales haber conocido a Melissa Vallecilla, una joven colombiana que hace casi un año dio al uso a una bebé que ella asegura es hija del cantante de reggaetón. En una entrevista, pues, él dijo que iba a tener a su primer niña con Yailin. Sabiendo que no es así, él tiene dos pruebas de paternidad porque aparte de la que nos hicimos cuando yo estaba en embarazo, nos hicimos otra cuando ya nació la niña. Pero fue con el papá, con don José, porque, obvio, Emanuel nunca ha dado cara. Un abogado, diciéndome que él representa a Emanuel, y me dice, mira, Emanuel quiere que tú firmes un contrato confidencial. Le dije, pero ¿y de eso de qué se trata? Me dice, mira, él te va a seguir pasando la manutención, pero él no quiere que tú salgas a hablar a los medios, no quiere que hables de la prueba que se hizo con el abuelo, con don José, y quiere que le cambies el apellido a la niña. Y le requer.